El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado que las enmiendas presentadas por su partido a los presupuestos regionales son una declaración de intenciones sobre cómo será el gobierno de la comunidad si los populares ganan las próximas elecciones. Es un programa político, una declaración de intenciones y una demostración con total transparencia de cómo va a ser el gobierno de Paco Núñez en año y medio cuando alcancemos la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que hoy son enmiendas, mañana serán partidas presupuestarias, porque esto es una forma de decirle al socialismo de Castilla-La Mancha que esta tierra puede ser más de lo que es si confiamos en los castellanomanchegos y que ningún socialista nos va a decir hasta dónde podemos crecer. Núñez ha apuntado que las enmiendas presentadas están enfocadas a mejorar la vida de los castellanomanchegos. Apostar por la educación, fomentar el empleo o luchar contra la despoblación con medidas como la mejora de las comunicaciones en entornos rurales son algunos de los ejes sobre los que giran estas revisiones. Sin embargo, el presidente de los populares ha destacado que de todas, bajar los impuestos será la primera medida si preside la región. Pero ya les digo que comprometí mi palabra hace unos meses a que la primera medida que tomaré cuando sea presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será poner en marcha la mayor bajada de impuestos de la historia de la democracia en Castilla-La Mancha y este presupuesto, vía enmiendas, ya recoge esa propuesta. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado esta mañana que el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este martes la Estrategia Regional contra la Despoblación, una herramienta asociada a la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. Mañana vamos a aprobar la estrategia en el Consejo de Gobierno, la estrategia contra el despoblamiento. Es la primera que hay en España. Como la ley que estuvo aprobada previamente por nosotros, ha sido la primera en España y la única. Llama la atención. La primera ley y la primera estrategia contra el despoblamiento y, por tanto, en favor de la repoblación, del reto demográfico, sobre todo desde el punto de vista sostenible, se está haciendo aquí en la comunidad autónoma, curiosamente. Y lo estamos planteando, además, con un leitmotiv de fondo, con un eslogan, que el territorio, que la física no sea una barrera. No saben lo importante que es, Carlos, no sabéis lo importante que es para mí que el día de mañana, vivas donde vivas, puedas estar transmitiendo una radiografía que le han hecho a tu hijo o a tu abuela desde tu pueblo sin necesidad de tener que hacer kilómetros. En este marco, Emiliano García Page ha recordado que en la actualidad tenemos 400.000 habitantes más que antes de tener autonomía, lo cual, a juicio del presidente castellano manchego, refleja que, como mínimo, se ha frenado la hemorragia poblacional que tenía el centro de España hacia la periferia. A este respecto, García Page ha apostado por convertir el despoblamiento en un problema de poblamiento. Mañana martes se aprobará finalmente el proyecto de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma, que será posteriormente remitida a las Cortes Regionales. Nos gustaría que la ley pudiera gestionar mucho más agua, porque es lo que nos falta, parece mentira. Y miren que lo digo con la solidaridad hoy y el dolor de ver cómo ha podido haber hasta fallecimientos por el exceso de agua en el norte de España. Y me solidarizo sobre todo con la presidenta Navarra por los problemas que está habiendo en el norte. Pero la realidad es que el agua en España es muy desigual y, sin embargo, la normativa europea nos obliga a depurarla a todos por igual, a tratarla, a cuidarla. Y esto nos traslada a unas obligaciones en las que nosotros no queremos estar en falta. Queremos que no nos puedan poner la cara colorada por no cumplir con la normativa europea. Y por eso desarrollaremos a partir del próximo año también una importante ley que tiene que ver con la sostenibilidad y que, a su vez, tiene que ver, en realidad, con lo que aquí hemos hecho. Al respecto, el presidente ha recordado que la gestión del agua conlleva unas obligaciones que deben tener respuesta por parte de la Administración. El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha puesto la primera piedra del edificio que albergará próximamente el Centro de Procesos de Datos de Grupo Aire en Talavera de la Reina. Este nuevo centro convertirá a Talavera en un enclave estratégico para el sector de las telecomunicaciones y los centros de datos. La nueva infraestructura también supondrá un importante desarrollo de las empresas del sector, que implicará la entrada de nuevos actores en el mapa, una mayor especialización y un mercado más competitivo, eficiente y productivo. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la Ley de la Cámara de Cuentas, una institución que tiene como principal finalidad dotar a las Cortes Regionales de un instrumento eficaz para contribuir a facilitar el ejercicio de sus actividades de control sobre la actividad económico-financiera del propio Ejecutivo Autonómico y del conjunto del sector público regional, lo que permitirá fiscalizar mejor la totalidad de los fondos públicos de Castilla-La Mancha, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía, garantizando a la ciudadanía el derecho a una buena administración. Asimismo, mejorará la transparencia de la gestión pública. Con la entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son 12 hasta la fecha. Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo recibieron este fin de semana el certificado de la UNESCO que reconoce su proceso de fabricación de la cerámica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El acto tuvo lugar en el Museo Talaverano Ruiz de Luna y en él estuvo presente el presidente regional Emiliano García Page, entre otras autoridades. García Page catalogó la decisión de la UNESCO como un acto de inteligencia porque esta cerámica es del conjunto de la humanidad. El concejal de Cultura, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Toledo ha dado la bienvenida este lunes al Teatro Municipal de Rojas a los alumnos y alumnas de educación primaria de diferentes centros educativos de la capital regional que han asistido a la representación de La Tempestad, de William Shakespeare, a cargo de la compañía castellano-manchega 330 Alas Blancas. De esta forma, los pequeños de los centros educativos han tenido la oportunidad de acercarse al teatro y a un clásico de la escena gracias al programa Iniciativa Abierta del Programa de Actividades Extraescolares Toledo Educa del Ayuntamiento. Del 15 al 21 de diciembre comenzará la primera fase de la campaña de vacunación frente a la COVID-19, dedicada a los niños de 11, 10 y 9 años. Para informar sobre la campaña se enviarán casi dos millones de mensajes telefónicos. Mañana pretendemos que se reciban un millón ochocientos mil mensajes en todos los medios de comunicación y en todos los teléfonos de la comunidad autónoma. Independientemente si se tienen o no hijos, queremos que todo el mundo sea pancarta, portavoz y altavoz de una información que es de servicio público, la que se tiene que emitir para que antes de diez días hayamos cubierto el 90% de la vacunación de todas las que nos están llegando estos días. No jugamos ni más ni menos que la vida. Distintas son las opciones que se ofrecen para el proceso de vacunación. La primera de ellas serán las unidades móviles en 20 centros escolares de las 16 poblaciones de más de 20.000 habitantes. Estarán abiertas durante los días 15, 16, 17, 20 y 21 de diciembre. En estas unidades podrán vacunarse sin cita previa todos los menores que lo deseen, aunque no estén escolarizados en el centro. La segunda posibilidad son los equipos de vacunación en centros de educación especial. La tercera opción está contemplada si se prefiere la vacunación de los menores en sus centros de salud o consultorios locales. Se dispone de la opción vacunación COVID-19 para autositarse a través de la app del Sescam o bien a través de su página web. En las tres modalidades los menores podrán estar acompañados por sus padres o tutores. A los niños también se les dará dos pinchazos, aunque separados no por 21 días, sino por ocho semanas, a propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas. El antídoto pediátrico contra la COVID-19 de Pfizer llega avalado por la Agencia Europea del Medicamento, que concluyó que aunque los niños de 5 a 11 años cursan la enfermedad de modo leve o asintomático, los beneficios de vacunarles superan a los riesgos. En los ensayos, la vacuna demostró una efectividad del 90,7% en la prevención de la COVID sintomática.